¿Cómo le va, señora Liliana? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Hace mucho que no la veía por acá. Es cierto. ¿Mi marido está muy ocupado? Sí, pero enseguida le aviso que está usted aquí. Bueno. ¡Liliana! ¡Paulina! ¿Quiere tomar asiento? No, gracias. ¿Usted no conoce un restaurante que se llama El Pistón? ¿El Pistón? No, no lo conozco. Qué raro. Queda aquí cerca. ¿Está segura que no lo conoce? Sí, estoy segura. Con permiso. Esta mosquita muerta a mí no me engaña. Sentate, Luisa. Paulina es la compañera mía de colegio. Hace años que no la veía. Era ella, Liliana. ¿Quién? La que vi con tu marido en el restaurante. ¿Quién, Paulina? No, la enfermera. Susana. Pero, ¿qué está diciendo? ¿Te acordás que te dije que era una morocha con un lunar aquí? Era ella, estoy segura. Estaba con tu marido en el restaurante. Se miraban como enamorados en mi propia cara. Pero, Luisa, dejate de pavadas. Mi marido estaba en casa conmigo. Además, Susana es soltera y puede salir con quien quiere, donde quiera, sin que vos te metas en su vida. Así que olvidate de ese asunto. Está bien, me olvido. Pero era ella, ¿eh? Aquí le indico la forma en que debe tomar las pastillas. Doctor. Sí, sí, Susana, ya voy. Doctor. Momento, Susana, por favor. Doctor. ¿Pero qué pasa, Susana? Su esposa está afuera, esperándolo, doctor Ginés. Bueno, está bien. Dígale que enseguirás algo. La otra nos vio. ¿Qué otra? La otra. La que vino con su esposa. Nos reconoció. ¿A quiénes? A nosotros. Me hizo preguntas. ¿Sobre qué? Sobre el restaurante El Pistón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y usted? ¿Qué le dijo? Ah, que no lo conocía. Hizo bien. Vaya nomás. Sí, doctor. Está completamente loca. Permiso. Hola, mi amor. Hola. Ricardo, yo viera jugar al rumi con Luisa. Te veo directamente en casa. Está bien, mi amor. ¿Pasaste a retirar mis camisas? No, justamente por eso vine. ¿Por qué no me haces el favor de ir vos? Acá tenés la boleta. Es un minuto nada más. La tienda cierra a las siete en punto. Entonces voy a salir del consultorio un rato antes. Bueno, gracias, mi amor. Voy a despedirme de Susana. Buenas, Ricardo. Hola, Luisa. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo está, Pocho? Bien, también. Una de estas noches tendríamos que ir a cenar a El Pistón. ¿No te parece, Ricardo? Sí, sí, ¿por qué no? ¿Qué le pasa? La ve un poco... No le hagas caso. Para mí que está loca. Vení. No es la única. Susana, también. Susana. Susana. ¿Llamaste al ascensor? No. ¿Viste cómo se puso Ricardo cuando le nombré El Pistón? Temblaba. No me di cuenta. Lo vi muy tranquilo, como siempre. No hay peor ciego que el que no quiere oír. ¿Querrás decir sordo? No importa, yo me entiendo. No. ¿Qué otro traje le debí a este tipo? Bien, señor. El sastre ya tomó nota de los arreglos. ¿Necesita algo más? No, creo que no. ¿Cuándo paso a probarlos? Pasado de mañana. Bien, gracias. Adiós, señor. ¿Qué te pasa, Ricardo? Soy yo, Pocho. Tu amigo, tu vecino. Disculpame, Pocho. Venía distraído, ¿sabes? No me di cuenta. ¿Qué hacés hasta ahora fuera del consultorio? Salí a ver un poco de ropa. ¿Vos? Igual que vos. Caminando un rato. Ya a propósito, tu mujer y la mía están jugando al rumi y se van a quedar hasta tarde. ¿Qué te parece si vos y yo salimos a ver si enganchamos algo? Hace mucho que no nos mandamos una farra. Sí, la verdad. Pero hoy no puedo. Me voy para casa, estoy muy cansado. Bueno, como quieras. Vos te lo perdés, tontito. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Chau! Es un buen dato. Mi señora vuelve tarde a casa. Puedo dedicarme a mi enfermera. Perdón, la culpa fue mía. No es nada, doctor. Yo también venía distraída. ¿Usted me conoce? Por supuesto. No le digo doctor a todo el mundo. ¿Ando tan distraído últimamente? Claro. ¿A usted la tendría alguna vez? No. Ahora sí. ¿Usted es amiga de mi señora? ¿Juegan al rugby juntas? No. Me rindo. Usted no me conoce a mí, pero yo a usted sí. Hace un par de noches yo estaba con Alejandra en el restaurante El Pistón y lo vi cuando usted salía con su esposa. ¿En El Pistón? ¿Y dice que Alejandra estaba allí? Sí, conmigo. Y usted salió con su señora, pero no nos vio. Eso es verdad. Le juro que no la vi para nada. Y menos mal que no la vi. Si no, me morí ahí mismo del susto. ¿Usted es muy amiga de Alejandra? Depende. No entiendo. Soy lo suficientemente amiga como para que ella me cuente que usted le regaló una pulsera de rubíes. Pero no tan amiga como para contarle que me encontré con usted y que me invitó a cenar. Todavía no la invité. No importa. Tenemos tiempo de sobra. ¿No, doctor? Te la buscaste sola. Pero no esperes rubíes. Perdón, señor. La sección camisería. Sí. Es en aquel. ¿Usted? ¿Y todavía se atreve? ¡Piquinasia! ¡Piquinasia! No, ¿y a qué le pasa? Se ha vuelto loco. ¿Yo loco? Ahora va a ver. ¡Piquinasia! ¡Piquinasia! ¡Sáquete, hombre! No haga escándalo. Con eso está mirando todo el mundo. ¡Llévenselo! ¡Sáquelo de aquí a patadas! ¡A patadas! ¿Cómo se venselo? ¿Cómo se venselo? ¡Le voy a iniciar juicio yo! ¡A usted no puede hacer eso conmigo! ¡No te voy a dar juicio, estorrante! ¡Así vas a perder que conmigo no se juega! ¿Dónde estás? ¿En el centro? ¿Haciendo qué? Bueno, ahora no tengo tiempo. Después me lo vas a explicar. Vení a buscarme. ¿Por qué no? ¿Qué son? ¡Cuarenta cuadras! Vení y no pierdas tiempo. ¡Qué pesado! Era Pocho, que viene a buscarme. Bueno, yo tengo mi coche abajo, así que voy yendo para casa. Ricardo debe haber llegado. Está bien, nosotros pasamos después. Bueno, hasta luego. Ricardo, ¿y con otra mujer? Ah, esto no me lo van a poder negar. La besó delante mío. Ah, es un sinvergüenza de fachatado. Y Pocho que no viene. Este matrimonio no puede seguir. Yo le voy a conseguir otro marido a Liliana. ¿Seguro? Por fin llegaste, idiota. No parés ni en los semáforos. Después te explico. Subí, infierno. Subí de una vez, por favor. Vamos. Venga. ¡Sácalo en tercero! Hola. Hola, querida. ¡Ricardo! ¿Qué te pasó? Sí, no sé, no sé. Todavía no lo puedo entender. Está todo lastimado. Ya sé, querida, ya sé. Eso es lo que no puedo entender. Resulta que fue a la tienda a buscar la camisa. Como no sabía dónde quedaba la sesión, le pregunté a un empelado que estaba así. El empelado se dio vuelta y empezó a gritar. ¡Vigilancia! ¡Vigilancia! Yo lo miraba asombrado. Lo amenacé con hacer el juicio. Vinieron tres monos, me agarraron del brazo y me llamaron. Vamos, déjalo así nomás. Ya voy, ya voy. ¡Pesado! Vamos, hombre, vamos. Quiero ver la cara que va a poner Liliana. Ah, son ustedes. Pasen. ¡Infierno! ¿Cómo llegaste tan rápido vos? ¿De dónde? ¿Cómo de dónde? ¿De dónde estabas? ¿De dónde estaba? Si llegué a casa hace más de una hora. ¿Pero qué pasa, Luisa? ¿Por qué le haces tantas preguntas a Ricardo? Liliana, te voy a decir la verdad. No le digas nada. ¿Otra vez metiste la pata? No, yo sé que no la metí. A mí no me engañan. Hace menos de 20 minutos lo vi a Ricardo del brazo de una morocha. ¿Otra morocha? Ay, no me hagas reír que me duele toda la cara. No le hagas caso. Me parece que está loca. Atrapada sin salida. Pabote. Pero no, Luisa. Cuando yo llegué, y vine mucho antes que vos, Ricardo ya había llegado hacía rato. No lo podés haber visto de ninguna manera. ¡Oh! Además, mirá lo que le pasó. Lo lastimaron todo, pobre. Hasta el reloj le rompieron. Mentira, Liliana. Eso se lo debe haber hecho la morocha. Por eso la dejó y se vino corriendo. Está clarísimo. Señora, ¿preparo más compresas? Dígame, Doris, ¿a qué hora llegó el señor? Hace más de una hora. ¿Por qué? Por nada. Vaya nomás. Yo me voy a ocupar de las compresas. ¿Y, Luisa? Mirá. Hasta mañana. ¿Vamos? Bueno, sepan disculpar. Vamos. ¿Qué haces? ¡Che! A mí no me engañan. La sirvienta también debe estar metida. ¿Viste cómo la miraba Ricardo? Está loca. ¡Loca! ¡Pucho! Voy loca. Voy, querida. Hola. ¿Quién es? Soy yo, Alejandra. Estoy harta de estar en casa. ¿Por qué no llamás a un par de amigos y vamos a bailar? ¡Uy! No puedo. Espera un segundo, por favor. Esa Alejandra. No. 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 Ay, me duele mucho la cabeza. No, no me estás riendo. Ay, te digo que me duele mucho la cabeza. Enfrente. Si querés, podemos salir mañana. No, mañana no puedo yo. Seguro que va a venir mi doctorcita. Ay, tu doctor. Cómo te envidio. Adiós, Alejandra. No me puedo quejar. Espérate ahora mientras tuve con los fiambres. Faltan los dos platos principales del banquete. Alejandra y Liliana. Tengo que buscar la forma de alejarlo por un par de días. Ah, hoy es sábado. Me toca salir con la mucamita de Alejandra. No está mal. ¿Lo estabas esperando, doctor? ¿A mí? ¿Qué pasa? Me gustaría que me hiciera una revisación completa. Hoy es mi día libre. Pero... ¿Y la señorita Alejandra? Todavía duerme. Por las dudas le dejé en la mesita de luz una notita diciendo que usted llamó, avisando que no iba a poder venir. Tenemos todo el día para nosotros. Lo pensaste todo, ¿eh? Y... sí. Bueno, entonces subí. Esta declaración de amor no me la esperaba. Está muy bien, ¿eh? No, doctor. Esa me la preparé yo. Bueno. Parece que llegó el día de banquete nomás. Vamos. Vamos. Gracias.